Almacenes de Coopelesca, en supermercados Compre Bien, Global y El Puente. Regalemos esperanza. Un mensaje de TVN Canal 14 y Coopelesca. Buenas, buenas tardes, gente linda. Bienvenidos y bienvenidos a un programa más de Tardeándola. Hoy jueves, ya casi fin de semana, ya huele a fin de semana. Y el día de hoy venimos cargadísimos con muchísimo contenido. Es más, es tanto el contenido que tenemos que ponerle bonito, Julito. Hay que decir un montón de información importante. Pero primero que todo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento, por supuesto, de estar en un programa más, un programa, un día más, un día menos. Aquí estamos con toda la actitud, con toda la energía, con toda la ganancia para adelante, porque para adelante es que vamos. Así es, así es. Qué filosófico, qué inspiración, qué bárbaro. Pero bueno, yo voy a empezar contándoles un poquito acerca de las informaciones importantes que tenemos el día de hoy. Y es que el día de hoy, justamente a partir de las 8 y 30, se estrena la segunda temporada de Estación 14. La primera entrevista con Ram, si usted no se lo puede perder, a Marilis Barrantes, productora, periodista, presentadora. Va a estar conversando un poquito con él. Así que, de verdad, va a estar buenísimo, muy movido, muy alegre. Se vienen nuevas cosas, nuevas sorpresas para esta segunda temporada. No se lo pierdan, 8 y 30 el día de hoy, jueves. Y bueno, también les cuento que tiene repetición los sábados a las 3 de la tarde. Ahora también les voy a comentar algo importante, y es que tiene que ver justamente con la Junta de Protección Social. Ahora se gana con acumulados. Inicia en 100 millones de colores. Si no sale el acumulado, aumenta 25 millones de colores para el próximo sorteo. Son 59 bolitas con premios extras. En el sorteo 21 inicia un segundo acumulado. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Así que ya lo saben para que compren su numerito de la suerte. Y también, Julito, comentarles que en ferreterías Copelesca, almacenes Copelesca, pues puede encontrar algo muy importante. Sí, bicicletas marca CLK, que por cierto ahora Copelesca y Copelesca Electricidad nos conectan. Nos hacen un mejor y más fácil de las cosas. Así que si ustedes siguen las redes sociales de Copelesca Electricidad, van a también participar por una bicicleta CLK eléctrica. Bien, vamos a ir a un corte comercial muy, muy rápido, que ya venimos con nuestros invitados. Invitados del día de hoy, porque tenemos dos bloques de invitados. Todo está tranquilo con nosotros y tenemos muchísimo para compartir con ustedes. Ya empezamos. Sabemos lo importante que es estar informado y conectado con su energía. En Copelesca Electricidad damos un paso más cerca de los asociados y usuarios. Conecte con noticias, tendencias, consejos y mucho más. Síganos en redes sociales y únase a la comunidad digital de Copelesca Electricidad. La energía nos conecta. Colaboremos con los niños del hogarcito San Juan Bosco de la Fortuna. Les invitamos a la gran corrida de toros que tendremos en el redondel de Veracruz de Apital el domingo 5 de agosto a partir de las 4 de la tarde. Valor de entrada, 3,000 colones. Habrá rifas, venta de comidas, música en vivo y muchas sorpresas más. Venga a disfrutar y a colaborar con la niñez. Le invitan TVN Canal 14 y Coopelesca. Matrícula en la Universidad Católica de Costa Rica y convertite en un mejor profesional. Aprovecha los descuentos especiales para estudiantes de nuevo ingreso. Somos UCAT desde 1993. Junto a vos. En Doctor Estén le ofrecemos todo para su salud bucodental. Con servicios en odontología, endodoncia, blanqueamientos y coronas. Agende su cita al 6459-2254. Y aproveche nuestras promociones exclusivas con el plan Medismar. Visítenos en Plaza del Encuentro en Ciudad Quezada, dentro del Hospital Metropolitano. Muchas familias lo han perdido todo. Su hogar, su medio de subsistencia y hasta lo más básico. Ellos necesitan de su solidaridad. Usted puede ayudar a superar esta emergencia, aportando a las cuentas que aparecen en pantalla. Y con alimentos no perecederos y productos de higiene. Los cuales puede entregar en las instalaciones de TVN Canal 14. En los almacenes de Coopelesca. En supermercados Compre Bien, Global y El Puente. Regalemos esperanza. Un mensaje de TVN Canal 14 y Coopelesca. Un mensaje de TVN Canal 14 y Coopelesca. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá nuevamente en Canal 14 y en este excelente programa que trato de no perdérmelo. Me encanta la dinámica de ustedes y la frescura del programa. Es muy especial y muy bonito. Los felicito. Muchas gracias, Liz, de verdad. Qué bonitas palabras. Y bueno, el día de hoy yo te cuento, Julito, que no me ves algo diferente. Sí, andas como florcilla al pelo. No, Julito. Flor, ando una flor, ando como una flor. Andas esta diademita. Floreció, floreció. Diademita que está preciosa. Este anillo también divino. Y todo esto es creación. Alambrismo. Así es. Es creación de esta artesana artista que tenemos el día de hoy que justamente nos regala la frase de eres perfecta. ¿Y por qué? ¿Por qué eres perfecta? Porque todos a nuestra manera siempre tratamos de dar lo mejor y la perfección es algo que como seres humanos difícilmente vamos a alcanzar. Así es. Pero siempre esa búsqueda de querer hacer las cosas de la mejor manera, de dar lo mejor, de dar el extra, el foa, como dijo alguien por ahí, creo que es lo que nos acerca a ser mejores personas todos los días. Así es. Ponerle corazón a lo que hacemos, amar y tener pasión por cualquier cosa que hagamos en la vida. Y en definitiva se ve que vos todo lo que haces le pones el corazón, el alma y todo el amor, ¿verdad? Sí, honestamente sí. Quisiéramos saber un poquito acerca de la marca. Se llama El Taller de Ana y esta línea que traes el día de hoy se llama Galatea, ¿verdad? Exactamente. Entonces contanos un poquito acerca del Taller de Ana. Ok, El Taller de Ana es mi emprendimiento. Yo hago muchas cosas desde hace muchos años. Una de las cosas que siempre me ha gustado es la parte artística. Y El Taller de Ana nació como esa parte artística. Te cuento que soy instructora en resina, doy clases de resina, viajo por varios lugares del país si es necesario. A veces van las alumnas a mi casa, les doy taller personalizado, etc. Después lo que es pintura, dibujo también, tengo alumnos de pintura y dibujo. Y dentro de toda esa gama de cosas artísticas, pues me dio por hacer bisutería, que me encanta. Como te contaba antes de entrar al programa, yo soy de brillito. Yo sé que a Vero no le gusta mucho el brillito, pero la entiendo porque mi hija Brenda tampoco es de esa línea, pero yo sí, yo sí. Yo soy de brillo, me fascina, me encanta. Y como pueden ver, a las señoritas por acá, resalta la belleza natural de la gente. Claro, claro. De hecho, bueno, venís acompañada de tu nuera, bellísima, guapísima, que por cierto nos modela estas. Pues obras de arte, porque en definitiva son obras de arte ese collar. Yo vi la diferencia de cuando ella no tenía el collar a cuando se lo pusiste. Sí, es increíble como llama la atención el collar, ¿verdad? Y lo elegante que se ve, como le va con la ropa. Entonces, de verdad que yo creo que son los accesorios, son esa prenda, porque también podría decir que es una prenda parte del look, ¿verdad? Entonces, qué importante pues darle ese espacio. Y también a veces andamos en carreras y se nos olvida y decimos, ay no, pero es muy diferente. Se nota cuando alguien saca el tiempo de producirse, de ponerse, combinar que los aretes, que los anillos, que todo, a cuando no andan carreras. Se nota. Totalmente. Y yo soy de esa línea. Cáserero, cuchillo, palo, yo casi no uso nada, te soy honesta. Pero me encanta ver a la gente así de bonita. Así de bonita. Entonces, creo que eso es la esencia de mi taller. Liz, vos tenés con este proyecto tan bonito, y digo proyecto porque realmente es todo un proyecto, el taller de Ana. Correcto. Es súper artista. Nosotros en casa hemos tenido la oportunidad también, y luego vamos a traer las fotos, de que tenemos una obra de arte de Liz en la casa, con Mateito, un mural precioso. Ay, ¿en serio? Un mural precioso que nos realizó Liz, y está demasiado lindo. De verdad, se los voy a traer luego porque quiero hacer algo bien bonito por ahí, pero es parte del montón de servicios, de cosas que ofrece el taller de Ana, porque incluso talleres tal cual, digamos, para que se pueda aprender a hacer algún tipo de arte, de los que ofrece, ¿verdad? No solamente es esta línea, que solo esta línea es un montón de trabajo. Cualquier forma de arte, de todas maneras, lleva mucho trabajo. Lleva trabajo. Pero en el caso del taller de Ana es algo tan amplio, que has ido trabajando también durante tanto tiempo, tantos años, que se podría también catalogar y decirme vos, estoy a veces equivocado, como tipo escuela. Bueno, quiero llegar a eso, Julio. Mi intención siempre ha sido poner una academia de arte. Lleva, pues, bastante trámite. Paso muy ocupada, entonces no sé cuándo lo voy a lograr. Espero, espero y quiero hacerlo. Pero no hay que quedarse con quererlo, hay que ponerle, ¿verdad? De momento estoy trabajando fuertemente para producir, para que la gente conozca las cosas que hacemos. Y en esa línea, pues sí, una de las cosas que yo pienso que son más importantes es dejar un legado de conocimiento, que lo que uno sepa no se quede con uno y se muera con uno, sino transmitírselo a la gente. Claro. Y eso es muy importante, al menos yo pienso que es muy importante. Para mí sí lo es. Y ojalá todos los emprendedores pensarán así, ¿verdad? Todas las personas pensarán así, porque justamente cuando nos dejamos el conocimiento para nosotros mismos es donde mueren muchas herencias a nivel cultural, muchas costumbres, muchas cosas que son tan de nosotros, que las traemos tan arraigadas, ¿verdad? Entonces, qué bonito pensar en ir heredando hasta el tema de los conocimientos. Correcto. Hay muchos de los viejos oficios, digamos, qué sé yo, zapatero, un montón de cosas que se han ido perdiendo porque no existió esa transmisión de conocimiento. Claro. Y ahora sí lo vemos que está otra vez retomando fuertemente en las comunidades por dicha. Liz, quería preguntar que tal vez nos puedes hablar un poquito de ese trabajo, ¿verdad? Porque, digamos, literalmente el trabajo que lleva ese tipo de técnica... Y los materiales. Es algo bastante curioso. Es completamente manual, ¿verdad? Lo que hacemos es comprar o adquirir materias primas y transformarlas en lo que estás viendo por acá, ¿verdad? Todo lo que hay acá es confeccionado. ¿Todo lo has hecho vos? Exacto. De lógica que los materiales algunos ya vienen listos, porque no voy a decir que yo hice esta cadena, ¿verdad? Porque, exacto, son complementos y para eso son precisamente los proveedores de materiales. Y quiero recalcar que trabajamos con materiales de excelente calidad. Estoy tratando de incursionar en piedras naturales, que son hermosísimas. Y trabajamos de todas las categorías y... Perdón, es un poquito más costoso encontrarlas. Costoso porque son más valiosas. Claro. ¿Verdad? Entonces, les traigo permiso. Esta es una labradorita. Es un ejemplo de una. Es un ejemplo de una piedra natural. ¡Qué increíble! Parece que tiene un paisaje adentro. Es una piedra preciosa, increíble. Es natural, natural. Es natural. Es un cauchón. Le llamamos cauchón a la figura. Y eso sirve para hacer un engarce. Esa piedra es de mi esposo. Que es el lugar de la perdón. No, Dios libre. O sea, me cuelga, ¿verdad? Esa es para hacerle un collar especial para él. Y yo le dije, voy a llevármelo para que la conozcan. Digamos, ¿esto normalmente es donde se puede encontrar o donde se puede comprar? ¿O no es tan fácil encontrarlas? No es tan fácil encontrarlas. Y hay que estudiar mucho para que no te den gato por liebre, como dice uno, ¿verdad? Porque es valiosa. ¿Valiosa? Sí. Anda como, esa piedrita anda como en los 50 dólares más o menos. De verdad. Para que te hagas una idea. Es súper pequeñita. Sí. No, más bien, yo... Más que yo la veo grande. Más que yo la veo grande, honestamente. Sí. Y hay bellezas de bellezas. Esta la encontramos, fíjate que andábamos en Manuel Antonio. Y se la compramos a un intermediario. Él le compra a un mexicano y de México las traen de otros lugares, etc. Pero, o sea, hay todo un proceso de compra que no es tan fácil. Y sobre todo lo que te decía, hay que saber, conocer y estudiar un poco del asunto para saber que le estás vendiendo algo que es a la gente. O sea, que si es un... Vos decís, esto es un dije de labradorita. Es un dije de labradorita. Es un tipo de certificado. Exacto. Certificado difícilmente. A menos que compres en un lugar que sea certificado, que te den el certificado. Pero habría que pagar también. Pero habría que pagar por eso. Entonces, ahí vamos metiendo cosas. Y todo el mundo, al cliente final, tendría que pagar por todo. Todo el mundo tiene que pagar por eso. Entonces, pues no se trata de encarecerle el producto a la gente. Pero sí quiero que la conozcan para que vean qué bellezas que podemos traer y hacer, ¿verdad? O sea, no solamente esta línea, como más de souvenir, por decirlo de alguna forma, sino algo ya más en serio, más estudiado, más en forma, más artístico también. Todo esto es alambrismo, ¿verdad? La mayoría de cosas son alambristas. Me parece tan chiva y también tan, no sé, complicado de hacer esto. Que de verdad miro mucho a las personas que trabajan con la técnica de alambrismo. Bueno, podemos ver el collar que ella tiene, por ejemplo, precioso. Es bastante laburado. Detalle, ¿verdad? Increíble. Y creo que también es un excelente regalo para este Día de la Madre, ¿verdad? Que no se les ocurra regalar la típica olla o sartén o no, 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 por favor. La licuadora. Regálenle en cositas a mamá que ella se pueda poner, que pueda usar, que pueda disfrutar, ¿verdad? Exacto. Entonces, Liz, ¿a qué número de teléfonos y redes sociales te pueden contar? Mi red social está como Taller de Ana, el Taller de Ana, ya sea en Instagram o en Facebook. Mi número es 8548-0458. Estoy a la orden con muchísimo gusto. Me pueden escribir al Messenger, como ustedes gusten. Este fin de semana voy a hacer el comercial que le prometí a doña Isabel Rodríguez, que estuvo por acá también con ustedes. Entonces, vamos para la Feria de Venecia, si me lo permite. Yo ya iba a invitar a la gente también, no es que ahí voy a estar yo también, si me lo permite. Ven, a él la voy a agarrar de modero. Sí, sí, sí. Entonces, para invitarlos que allá vamos a estar, creo que son como unos 20 emprendedores. Así es. Son bastantes. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Allá vas a encontrar de fijo algún regalito para la mamá. Desde las 10 de la mañana. Aunque no sea lo mío, pero vayan y visiten y van a ver que se llevan algo bien bonito. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche y después seguimos con Caraboc. Entonces, se pueden llegar a la hora que sea con Quique Ramírez, que va a estar buenísimo. Con Quique, que va a estar buenísimo. Liz, agradecerte montones de verdad que nos hayas acompañado el día de hoy y muchos éxitos. Ojalá que se te venda bastante buena, sobre todo. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis para invitarlos para que vayan a Distrito 6. Distrito 06, vamos a estar el 11 con los charangueros, ¿verdad? Allá vamos a estar cantando y tocando, si Dios lo permite, el 11 en Pital. ¡Ay, buenísimo! En todo sentido de la palabra, ¿verdad? Ella ya nos ha acompañado también por acá en Caldea de Músico. Y, pues, nada, tiene un talento increíble para el canto. Y aquí va a estar compartiendo con toda la gente de Pital y los arregladores que quieren llegar a pasar la hora y a partir de las 9 de la noche. No se cobre de entrada. Y es una maravillosa. Buenísimo, mucho sexo. Hasta que la noche aguante. Hasta que Dios lo permita. Hasta que Dios lo permita y el cuerpo aguante. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Vamos a irnos a... Unos directos musicales para martesar la tarde bien bonito. Y al regresar no se muevan porque venimos con más información. Gaby González nos acompaña también, y Frankie, y mucho más. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Muchas familias lo han perdido todo. Su hogar, su medio de subsistencia y hasta lo más básico, Ellos necesitan de su solidaridad Usted puede ayudar a superar esta emergencia Aportando a las cuentas que aparecen en pantalla Y con alimentos no perecederos y productos de higiene Los cuales puede entregar en las instalaciones de TVN Canal 14 En los almacenes de Coopelesca En supermercados Compre Bien, Global y El Puente Regalemos esperanza Un mensaje de TVN Canal 14 y Coopelesca Esta noche es fantasía Es la luna amiga mía Pero me falta sentir tu compañía ¡Qué bonito! Bueno, y es que esta semana en Estación 14 Voy a estar super bien acompañada al lado de Ransi Ya saben, el jueves a las 8 y 30 Por Estación 14 ¡Nos vemos! Vive la gran final de la primera división de fútbol para amputados San Carlos está a un paso de ser campeón nacional Ven este sábado a las 9 de la mañana al Estadio Carlos Ugalde Y disfruta la final San Carlos versus Liga Deportiva Alajuelense Valor de la entrada Mil Colones Te invita Coopelesca y TVN Canal 14 La red de televisoras de América Latina presenta Tal como somos Un espacio para encontrarnos con toda la pasión y la riqueza de nuestros pueblos Los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde De usted no se puede perder esta hermosa serie documental por TVN Canal 14 TVN Canal 14 y la parroquia del barrio San Roque Invitan a la comunidad católica a seguir la retransmisión de la Santa Misa Los domingos a partir de las 10 de la mañana TVN Canal 14 ofrece este servicio en alianza con la parroquia de San Roque No lo olvide, la misa dominical a partir de las 10 de la mañana por TVN Canal 14 Seguimos con más de Tardeándola y esperamos que ustedes la estén disfrutando este programa tanto como nosotros Les cuento que el día de hoy estamos ya súper bien acompañados de nuestra siguiente invitada especial Nada más y nada menos que una amiga acá ya de Tardeándola de la casa Gabriela González Gabi, ¿cómo estás? Invitarme súper bien Aquí ya acostumbrada al sillón Sí, 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 Gabi Vos siempre que venís nos traes muy buenas noticias Y es que sos un ejemplo, yo creo que para toda la comunidad sancarleña, verdad, o hasta más, verdad Porque pues siempre estás haciendo cosas para ayudar al medio ambiente Para ayudar a la comunidad, para ayudar al medio en el que todos y todas nos desenvolvemos Entonces el día de hoy pues no es la excepción Nos traes también una muy buena noticia Y esperamos motivar a toda la gente para que se una a esta iniciativa Sí, claro, bueno, gracias por la mención Pero en realidad soy como la que tiene más flexibilidad de horarios que vienen a representar Pero sí trabajo con todo un equipo, verdad Está Mario, Cornelio, verdad Todos los chiquillos de A Tempo y el colectivo Motivarte Y también Siembra San Carlos Que conformamos como alrededor de 10, 15 personas Este grupo ecológico Y bueno, la idea de venir hoy a contarles es que este domingo a las 6 Este domingo 6 de agosto A las 4, bueno, el domingo 6 de agosto Ajá Empezamos a las 8, es que estoy viendo señales y números Empezamos a las 8 de la mañana La reforestación colectiva Este proyecto se llama Germinando Cultura Porque busca como articular diferentes grupos, verdad Como mencionaba A Tempo Y bueno, hay por mencionar un montón de instituciones detrás de todo esto Los arbolitos que Copelesca tiene ya en el vivero, verdad Que nos dona La municipalidad que nos lleva, verdad Entonces buscamos como articular con todas las instituciones COSI que también apoya al Grupo Mutual Siembra San Carlos El colectivo Ticonías Bueno, me queda por mencionar también A Tempo Music Y bueno, los de la Feria del Agricultor que nos prestan el espacio Entonces Germinando Cultura busca eso Como integrar esos espacios artísticos también Que fomente un impacto social y ambiental Más allá de la reforestación Y por otra parte, el gremio artístico está siempre apuntado Ahorita, para el viernes pasado que tuvimos el concierto de beneficencia por Aguasarcas Se nos hizo grandísima de nuevo la base de datos de artistas que querían apoyar, participar Entonces de nuevo los invitamos a esta reforestación Y súper apuntados todos, verdad De hecho va a haber presentación de 11 artistas Entonces desde las 8 de la mañana ya vamos a estar con presentaciones Y seguro ahí nos va a dar para rato hasta terminar de sembrar Van a ser 200 arbolitos en total Perdón Gaby, ¿los van a sembrar ahí mismo en el campo ferial? Este domingo a las 8 de la mañana, digamos, ahí mismo ¿O de ahí se van a desplazar a otros lugares a hacer la siembra directamente al suelo? ¿O los siembran como en bolsitas para luego pues regalarlos o venderlos para que la gente... O sea, ¿cómo se lleva a cabo esto? Buena aclaración, no, si nosotros definitivamente no vendemos árboles Siempre buscamos articular para hacer donaciones Para involucrar a la comunidad con la regeneración ecológica del espacio Principalmente en espacios públicos Esta feria del agricultor, bueno, ahí en Barrio Ercoiris es un campo ferial municipal O sea que es público, ¿verdad? Es de todos y todas Y ahí hubieron unos árboles en un momento Después hubo como una ampliación del terreno y demás Y está colindando con un río, el río Peje Entonces, bueno, una de sus quebradas Porque ese río, ¿verdad? Tiene varias afluentes Y la idea es entonces, de nuevo, devolver ese espacio, ¿verdad? Reverdecer el espacio Principalmente porque está en zonas, ¿verdad? Colindando, se utilizan especies de árboles nativos, frutales Es una ladera, ¿verdad? Es una ladera La importancia también de que el terreno quede amarrado Porque, en cuanto a los árboles, este es lo que hace Que quede bien amarrado ahí tu terreno Eso me lo dijeron un día de estos, yo no sabía Sí, claro, por eso es que, por ejemplo, para no irnos muy lejos Las catástrofes que han pasado ahorita en esos tiempos En el Juan Castro Blanco, si no fuese por la boscosidad Por la cantidad de árboles Fue ese peor Peor Se viene abajo toda la montaña El bosque lo que hace es amarrar todo Es un, a ti en cuenta, es un solo organismo Claro, claro Y todo está conectado por debajo y por todo, ¿verdad? Pero en otros temas Lo que voy a decir es que la importancia de que ese tipo de reforestaciones Se hagan en lugares públicos, en lugares a nivel urbano Porque parece mentira, ¿verdad? Pero esos influentes que vos decís En el caso del tripeje que son bastantes Cuando el río crece Se convierte en un peligro para la ciudad como tal Entonces, eso también nos ayuda a prevenir desastres naturales Y que está en nuestras manos Es estratégico, de hecho, ¿verdad? Estar reforestando estos puntos Y no subestimar ninguna quebrada Porque en cualquier momento y con estas lluvias, ¿verdad? Entonces, ya hemos venido reforestando ese lugar Muchísimo con niños Los niños, policías Con el oficial cambronero Ya nos han ayudado Nueva generación de cosique Entonces, las partes como planitas y así Ya están reforestadas Y por dicha esta vez Estamos como convocando un poco más a la persona joven, ¿verdad? Igual toda la familia Hay bastante lugar, acera y lugares accesibles La idea sí es que se llegue bastante gente joven Y sin miedo a resbalarse en la ladera, ¿verdad? Igual nada va a pasar Ahí todos vamos a estar protegidos Que allá arriba lo juntan Sí, ahí se junta Y bueno, invitarles a la que puedan llevar equipo de protección Gorra, ¿verdad? Guantes Si tienen algunas herramientas también Estamos un poco escasos de herramientas ¿Hidratación o ahí van a... Ahí vamos a tener Buenísimo ahí, tío Panchito y cosique Siempre están atentos a tenerlos Alimentados, hidratados Entonces, esa es como la idea, ¿verdad? De esa reforestación colectiva Porque al final es un montón de partes Uniéndose y aportando su semillita Qué bonito Porque a partir de las ocho Y hasta que terminemos seguro Como a las dos de la tarde Ya vamos cerrando Habemos muchísimas personas Que el sembrar lo vemos como una terapia Que nos encanta Nos relaja O sea, uno se desconecta Yo soy una de esas Si tuviera el chance Y no tuviera que trabajar Yo definitivamente diría De verdad que sí Gaby ya me he invitado Un montón de veces Pero lastimosamente Bueno, no, gracias a Dios Los fines de semana Uno también trabaja, ¿verdad? Ahí trabajito Pero yo creo que es importante También apoyar Colaborar en eso Porque es un tema de todos Y de todas Definitivamente Y más, ¿verdad? Imagínate uno Que con hidratación Y que comidita y todo Le van a dar No hay excusas Imagínate, no hay excusas No, iba a haber música en vivo Conmigo Sí, perdona Me llamaba la atención Que mencionaste A Tempo Es un colectivo Es un grupo A Tempo La Academia Musical de Cornelio Y como él tiene equipo Es unido Él dice Bueno, yo monto todo El micrófono abierto Y que se lleguen todos Tipo Peña Musical O sea, quienes quieran matar fiebre Ir a tocar o a cantar Este es el momento Y van a tener público Sí o sí ¿Cornelio es Montenegro? Cornelio Montenegro El de Barablanca El de Barablanca Ahí va a estar Barablanca De hecho es la banda Fitriona Van a ver algunos solistas Que ya están como en contacto Con ellos Y toda la banda Va a estar ahí como Acompañando Es un grupo que te acuerdas Solista ahí Porque yo sé que son varios Pero que tengas un momento ahí Bueno, va a estar como 10 de 10 Unplugged ¿Verdad? Va a ser Barablanca Cornelio Ana Marigal Hay un montón Hay un montón Son más Son más Pero ahorita no Para que se hagan una idea Ahí La vara Buenísimo, Gaby De verdad Pues agradecerle a todo el equipo Que hay ahí Y no detrás Sino juntos Porque trabajan todos juntos De la mano Entonces de verdad Agradecerles a todos Por eso Porque son un gran ejemplo Para todos los niños Y todos los jóvenes Que vienen en camino Las nuevas generaciones Para todo el cantón También de San Carlos Que siempre Pues yo creo Que nos hemos caracterizado Por ser muy solidarios Por ayudar ¿Verdad? Y qué bonito Ver que pues en el área De la parte ambiental No nos quedamos atrás Sí, la idea Es como usted decía ¿Verdad? Un evento Como para poder Refrescar Ese compartir Con los vecinos Ese compartir Ver qué instituciones Están también apoyando ¿Verdad? Si usted tiene alguna otra Iniciativa en su comunidad Y quiere reforestar Contáctenos Ahí le pasamos los contactos ¿Verdad? Le podemos dar una guía Mira Que Pelesca Siempre está atento Ese es el correo Que el vivero ¿Verdad? Y esa es la idea ¿Verdad? Estar como conectados Y también Aprovechar ¿Verdad? Esos espacios abiertos Para hacer contactos Y para seguir promoviendo Ojalá la misma comunidad Quede súper impactada Con el resultado Y si estamos Como en sequía Que nos apuntemos Y vayamos a abonarlos Y a involucernos muchos En que ese lugar Se pueda regenerar Claro, en cuidarlos ¿Verdad? No solo ir a sembrar Sino darles el amor Para que crezcan Porque si no Si no les damos seguimiento Se secan Y hasta ahí llegaron Una actividad Familiar ¿Verdad? Que donde yo puedo Llevar a mis niños A mis sobrinos No hay límite de edad No, porque o sea Vamos a ver Es un sábado El clima va a ser espectacular Si Dios lo permita Es un domingo Es un domingo Domingo, perdón Domingo Ubicate Domingo El clima va a ser espectacular También el domingo Entonces Está genial En serio Para llevarse a los chiquillos A enseñarles Realmente Algo bonito O sea Y que si lo hacen Colectivamente Como que tal vez Hay mayor motivación ¿Verdad? Sí Esas experiencias son bonitas Entonces Resumen Esto va a ser En Barrio Arcoiris Que es donde está La feria agricultora Acá en Ciudad de San Carlos Para la gente Que no se ubica Tal vez por el nombre Que suena como muy fino Barrio Arcoiris Porque es Santa Fe y Arcoiris Es un lugar finísimo De la terminal de buses De San Carlos Usted agarra Sigue directo Empieza a subir Con el chiza Que la vara Para arriba Y a la izquierda Antes de llegar al crucecillo Ahí está La feria agricultor Ahí es donde se va a desarrollar El domingo El domingo Está muy interactiva A partir de las 8 de la mañana Ya pueden llegar ustedes Por ahí A pasarla bien Agradecerte montones Muchas gracias Y a todos los que están Detrás de esta vaina Enfrente Enfrente Más bien Como decía Arito Me encantó la comparación De este trabajo tan lindo Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por el espacio Y que importante Poder difundir esta información A toda la comunidad Aquí de San Carlos Así es Estamos para servirles Cuando busquen Muchas gracias A todo el equipazo Y salud para todos ellos Y todos los valientes y valientas Que se van a apuntar A esta causa tan bonita De momento Nos vamos a ir A un pequeño corte Porque al regresar Venimos inmediatamente Con Créate Tu Propio Estilo Con Frankie Carrillo Para ver Que nos trae El día de hoy Si usted es como nosotros Le gusta ver televisión gratuita En Full HD Y no perderse nada De la programación De TVN En Canal 14 Esta información Es para usted Paso 1 Entre al menú De su televisor O caja digital Ubique la opción Búsqueda O sincronización Automática De canales Paso 2 Inicie la búsqueda Paso 3 Disfrute de TVN Canal 14 En la mejor definición Y recuerde E historias Y historias llenas de humanidad Nuestra cita Todos los jueves A las 8 y 30 En estación 14 A través de TVN Canal 14 Y todas sus plataformas Muchas familias Muchas familias Lo han perdido todo Su hogar Su medio de subsistencia Y hasta lo más básico Ellos Necesitan De su solidaridad Usted puede ayudar A superar esta emergencia Aportando a las cuentas Que aparecen en pantalla Y con alimentos No perecederos Y productos de higiene Los cuales puede entregar En las instalaciones De TVN Canal 14 En los almacenes De Coopelesca En supermercados Compre Bien Global Y El Puente Regalemos esperanza Un mensaje de TVN Canal 14 Y Coopelesca ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Sí, señores! ¡Ahora sí! ¡Con ustedes, Frankie! ¡Arriba! ¿Cómo estás, Frankie? Muy contento, muy contento Me encanta ese look Gracias Divine, divine, divine Gracias Sí, sí, sí Hay que vestirse como para Dar ejemplos de lo que vamos a hablar ¡Claro! ¡Ah, en serio! ¿Por qué? ¿Y qué ejemplo nos traes? Es que hoy vamos a hablar De looks o prendas Que se pueden utilizar con tenis Entonces Uno tiene que ver Que se puede ver elegante Utilizando tenis ¡Cierto! Y los dos viendo para abajo A ver si andaba tenis Sí Sí, sí, es cierto Y es algo que ahora Es muy común, ¿verdad? Ver Y yo le doy gracias a Dios El haber vivido en esta época Por ese tema sobre todo Porque yo los tacones Bueno, por trabajo y así Pero yo amo andar en tenis Amo andar común Es curioso Porque ahora las chicas Yo me acuerdo Cuando mis hermanas salían Que di Ellos me llevan cuatro, seis años Todas siempre iban en tacones Y todas en la disco de tacones Y todas en taconas Y ahora mis amigas Que están cumpliendo treinta Dicen No, o sea, tenis Sí Me preguntan ¿Qué me puedo poner con un vestido? Con esos tenis se verá bien Y así Porque di, ya todas las chicas O sea, las jóvenes De estas generaciones Para abajo Eso es lo que andan buscando Así es Siempre que las prendas Vayan con Con vestido Hasta se los ponen Con pantalón de vestir Y con saco Y con una camiseta Y es que ese es el toque, ¿verdad? Creo yo como combinar Eh, qué sé yo Las tenis Ok, que si voy a ir Como vestida De pantalón de vestir Y saco Pues me pongo Camiseta por dentro O un vestido Pero que no me voy a poner Si un vestido de gala Con unas tenis Ahí sí que no No, no, no Pero un vestido Digamos como fresh Ahí, ¿verdad? Casual Sí, sí, como un vestido Tal vez de dominguear Pero que pueda verse bien Con tenis Prescripto, prescripto Exacto Como de verano Nos trajiste material visual Para poder ir ejemplificando Lo que estás mencionando Claro que sí Don Oscar Alnulfo Villalobos Me regalás por favor Las imágenes que tenemos Para poder entonces Nos hablar un poquito De lo que vamos a ir viendo Pues por acá El ejemplo Del saquito Como del blazer Ve que la chica anda Digamos súper casual Hasta el pantalón Tipo de esos Que son como rotos Ajá Y tubito, creo Y anda como Digamos Ese blazercito Que si usted Después del trabajo Se fue para una actividad Un poquito más formal Entonces nada más Se pone el blazer Se ve bien Tiene que las faldas Porque tal vez Por la puerta También se ve bien Sí, sí En el blazer De ahí es como jugar Con eso Pero o sea Lo que voy es Como la combinación Digamos De tres tipos de prendas Se ven Digamos Realzan Como esa elegancia Incluso esa travesa Un poquito Frankie Porque Seguimos Se ve bien Vean que por ejemplo La faja no es del mismo color De las tenis Pero usted se ve bien Correcto Por el estilo que anda Todo así Todo se mezcla Súper bien Veamos la siguiente Imagen Oscar Por favor Veamos play Para ver Cuál es la que sigue Eso que es como Más de verano Digamos Un poquito Es un short Como más como Sí, es un short Pero yo calculo Que igual Eso con un blazer Se vería súper bien Digamos Para darle Un toque Diferente Inclusive una jacket O hasta una camisa Eso es un body No, creo que eso es una blusa Una blusa pegadita Una blusa pegadita Igual esos looks Se los pueden conseguir En Big's Boutique En Aguasarcas Todas las prendas Ellas las tienen Estas fotos son de ahí Sí, es un emprendimiento San Carleño Ah, súper bien Sí Muy bien Muy bonito ¿En dónde está? En Aguasarcas En Aguasarcas ¿En qué parte? Creo que está por... No conoces muy bien Por ahí, por ahí Por ahí Son de Florencia ¿Cómo aparecen en redes? ¿Cómo aparecen en redes? Big's Boutique Big's con V Como de Victoria, seguro De Victoria, correcto ¿Con V? ¿Con V y con K? Con V Con V y con C Con C Ah, ok Esos son ejemplos Tal vez un poquito más de verano Como más sencillos Sí Pero igual se pueden Digamos Darles como algún toque Tal vez Volvemos a lo mismo Utilizando Una prenda un poquito más formal Como sería como el blazer Como la jacket Darle como esa opción Creo que las tenis blancas Son un complemento perfecto Para el closet de todas Sí No pueden faltar Las famosas tenis blancas Definitivamente Como mudan, ¿verdad? Como dicen las señoras Sí Y digamos La diferencia es que Eso es como más Un tipo crop top Pero que igual Hace que se vea bien Si usted lo quiere utilizar En la noche O agregarle un pantalón También con las tenis Se puede ver bien Creo que ahí Más adelante vienen Como otros ejemplos Diferentes De tipo palazos Y en aguas Ah bueno Este vestido También Un vestido básico Que esa abertura Está increíble Sí, súper lindo Y como las tenis Hacen que Digamos No le cambia A que se vea Mal Sino que se ve Bastante bien Se ve bien Y se ve cómoda también Correcto Y la paleta de colores Se combina súper bien O con las tenis blancas También se vería bonito ¿Verdad? Sí Sí Se vería bastante bien Toda la siguiente imagen O como Tal vez con este tipo de tenis Que son como de plataforma Creo que también se verían Bastante bien Ah, ok Igual los vestidos básicos Creo que son También un complemento Fundamental Porque usted les puede agregar Algún Ya sé Algún suéter O algo así Y creo que se verían Bastante bien Ok Estamos en la siguiente imagen Entonces Dice que es un Como un pantalón Sí, eso es Creo que es más como Un tipo jogger Como un jogger Ajá Ok Pero ves que No es como El típico pantalón Pero también se ve como Muy bonito con las tenis Ajá Dándole que tal vez Un look Eh Casual Ajá Pero eh No sé Como 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 Confortable Sí Como algo que se puede usar Después de trabajar O inclusive los fines de semana Entonces Un sábado Podría hacer Hacer compras Y ahora Hay mucha variedad De tipos de tenis Entonces no solo las blancas Correcto Ese tipo de tenis Están chivísimos Vamos a la siguiente Ese vestido también Que es básico Pero ese es un poquito Más largo Y es como tubular Igual con las tenis Completamente Adecuado Acertado El look Igual le puede poner Blazer También un bolsito Creo que eso es como Que más Jueguen con Como con lo que tenemos En el closet ¿Verdad? Lo que tenemos en casita A veces tipo palazo Ay Eso se ve muy lindo Sí Digamos se ve Se ve diferente Pienso yo Sí Sí Porque Hay chicas que tal vez Por el clima No se sienten cómodas En poner sus sandalias Entonces Creo que un par de tenis Se ve muy bien Y cool Y los colores Es muy importante Que los colores Hacen como Simetría Digamos No se ve A pesar de que las tenis Estén en negro No se ve como Como mal Como caja fuerte Correcto Ese tipo de Naguas Uy me encanta Esa naguas Siente que A veces tal vez No las puede combinar Con nada Pero realmente Se ve muy bien Con tenis Sí Se ve bastante bonito Se ve bastante bien Y bueno En este caso Esa luz amangalaca También O para El tipo Sí Correcto Que están como Muy en tendencia También ese tipo De blusitas Los charles Naguas Que creo que Vienen bastante En tendencia Los he visto mucho Entonces Creo que es una opción Bueno Ahí no se ven Las tenis Qué fallillo Qué pena Hagamos la grande Para ver si se ven No se ven muy bien No se ven bien Pero creo que son El mismo estilo Tennis Que hemos venido Viendo Igual como les digo Todas estas imágenes Las pueden ver En el perfil De Vicks Boutique Ahí pueden encontrar Sí son esas mismas tenis De hecho Esas mismas que tiene ella Y vea qué bonito Digamos Esos colores tan vivos Que creo que lo hablábamos La otra vez ¿Verdad? Que son colores Bastante llamativos Pero vea cómo Qué bonito Este tipo de enterizo Que también A veces creemos Que solo lo podemos Combinar como tipo Con sandalias O zapatito de plataforma Sí Creo que se ve Muy bien con tenis Sí Sí Se ve precioso Se ve precioso Frankie Agradecerte montones Por haber sacado El tiempito de venir hasta acá De traernos todas Estas imágenes Porque de verdad Que nos abren el panorama Para tener ideas Para estos días Ver qué looks podemos armar Por favor Número de teléfono Y redes sociales Claro Me pueden encontrar En Facebook E Instagram Como caico-cr Y al WhatsApp 8324-9357 Excelente Muchas gracias Frankie Gracias a ustedes Y te esperamos La próxima semana Correcto Así es Muchas gracias Y nos vamos Don Oscar Cerramos de una vez De verdad mi amigo Cerramos el programa Cerramos el programa Del día de hoy Agradecerles a ustedes Aquí con Frankie Presidente Rápidamente acuérdense De ir a la feria De Acaraí de Artesanos Este sábado y domingo Del día de la mañana A siete de la noche Ahí vamos a estar Con productos de la Rose Ahí está Para que no se descarte De detalle Nos vamos Y les dejamos Con TVN y Noticias Y pues nada Sin más que decir Frankie Diga chao Y nos vamos Chao gente Nos vemos Y no se pierdan El programa de mañana La verdad Que viene Más contenido Chao Así es Chao Nos vemos Feliz tarde Y no se pierdan y ya me vio el lobo como que me lo vio? ¿Para qué estás fingiendo si yo te quiero, mi amor? ¿Para qué tú estás fingiendo si tú quieres lo mismo que yo? ¿Para qué estar cambiando esta historia de amor? ¿Para qué estar pensando en el duro y triste corazón? En el duro corazón, en el duro corazón. Y que se lanza de un buñe y se mata, se recupera el cielo, la atrapa, le salva a su alma. ¿Para qué estar llorando si ya quedo en el adiós? ¿Para qué estar pensando en el duro y triste corazón? En el duro corazón, en el duro corazón. Y que se lanza de un buñe y se mata, pero el cielo la atrapa, le salva a su alma. ¿Para qué recordaste que hay amor? ¿Para qué recordaste que hay dolor? ¿Para qué recordaste que hay dolor? ¿Para qué recordaste que hay dolor? ¿Para qué atrapa, a tu mind blanca? ¿Para qué "'oh' y triste' No entran a ti, has reto' No entran a ti niña 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 niña. Y se lanza, se humó y se mata Pero el cielo lo atrapa, le salva su alma A este duro corazón 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 A continuación, TVN Noticias TVN Canal 14 y la parroquia del barrio San Roque Invitan a la comunidad católica A seguir la retransmisión de la Santa Misa Los domingos a partir de las 10 de la mañana TVN Canal 14 ofrece este servicio en alianza con la parroquia de San Roque No lo olvide, la misa dominical a partir de las 10 de la mañana por TVN Canal 14 Muchas familias lo han perdido todo Su hogar, su medio de subsistencia y hasta lo más básico Ellos necesitan de su solidaridad Usted puede ayudar a superar esta emergencia Aportando a las cuentas que aparecen en pantalla Y con alimentos no perecederos Y productos de higiene Los cuales puede entregar En las instalaciones de TVN Canal 14 En los almacenes de Coopelesca En supermercados Comprebien, Global y El Puente Regalemos esperanza Un mensaje de TVN Canal 14 Y Coopelesca TVN Deportes no se va de la cancha del Estadio Carlos Ugalde Capítulo final del campeonato con más audiencia de la zona norte El campeonato de la amistad Este domingo a las 5 de la tarde Espeñas Blancas y Santa Fe de Aguasarcas Y a las 7 de la noche Entre Tsunami y La Virgen de Sarapiquí Llene sus pantallas de goles con TVN Canal 14 Y todas sus plataformas digitales Si usted es como nosotros ¿Le gusta ver televisión gratuita En Full HD Y no perderse nada de la programación de TVN Canal 14? Esta información es para usted Paso 1